Fastenbike Parkour 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 Sin contacto no tiene gracia Lo modifico, punto a punto GTA punto a punto, Rally punto a punto Punto a punto Punto a punto Y se acabo No, es que yo no puedo No me han dado el L3 creo ¿Qué? ¿Cómo va a tener un disco de 250? Ah, nada Y encima un joystick sin L3 ¿Y eso que lo usas para disparar? Creo que fue Fue en el GTA que se me jodio No, osea que, bueno cuando jugamos partida muerta Si no hay partida muerta Igual no hay una partida muerta, somos tres personas No tiene chiste ¿Qué? ¿A qué vine entonces? Bueno, estamos entonces ¿Así podemos jugar? Si, vale JUEGAR JUEGAR Yo colongo a las cuatro recetas que era Negredo, Llorente, Navas y Feline JUEGAR JUEGAR Uy, me bati El bati, el bati Uy, 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 una gasada que sí Venimos, uy ¿Qué pasó? ¿Qué? Callate ¿Qué pasa? JUEGAR No sé, yo elegí cualquiera, vamos Estamos señores, ok Uy, quedó en el aire En fin No tiene motos personalizados ¿Cómo? Si Si Me gustaba A ver, vamos a ver de qué va esto Resen Ay Ay, ay, ay Madre mía Madre mía Madre mía, Willy Uy, ya me fui, ay, me fui ¿De la rampa o de la partida? De la vida Buena Me hago bosta Por ahora no Pero ahora sí Uy Cagó Kevin Me deje Ay, ay, ay Peligro de Peligro de muchas caídas No, literal, mirá Mirá, mirá qué es esto Es la onda Es la intención Uy, ¿cómo zafaste? La coche hasta lo van a caer Hijo de puta Me tiró, decía, se cayó él también al final No, me voy Me fui Ah, igual me tomó el checkpoint, eso es lo peor Rebufo, rebufo, te extraña bastante, rebufo Ah, ya Vengan acá, malditos hijos de perra No se olviden del queco Maldito pervertodo Maldito pervertudo ¿Esto es en serio? Esa Amigo Un aplauso Un aplauso para el que hizo esto Aplauso para el que hizo esto, señores Está bueno, está bueno Está bueno, está bueno Me encantaría que pudiera tener una vuelta más Porque la verdad que es copadísimo Podría estar haciendo dos vueltas esto, al menos Nooo, me caí justo en el... Uy, no, zafé Zafó con de todo, Bruno El pelado se salva Si le gano a la moto esa que tiene que ir, soy un dios ¿Si le gano yo? ¿Que no le gano ni a la concha a la lora? ¿Mentira? ¿Mentira? No, metas a la concha en esto Uh, qué bueno que acá no te caes y chocás Va, creo Va, creo Creo Esto parece los juegos olímpicos de las carreras de moto Nos ponen la prueba en todo sentido ¿Por qué me freno si...? ¿Por qué es así, Bruno? Yo no quiero Ya sé que es así, pero no quiero No, 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 no ¡Córrase pelado! Hijo de puta ¡Me voy a la bosta! Usa fe ¿Cómo era para...? ¡Esa! Pasaron un par de años, ¿eh? ¡Esa! Vení acá, kiosquera Ya te voy a agarrar Perdón, ¿eh? Quise decir, quedate atrás, kiosquera No me vas a agarrar Pero yo pensé que estaban los dos adelante, ¿cuándo te fuiste? Una sola vuelta, ¿no? Sí ¿Cómo te fuiste vos, Kevin? Estabas adelante vos también ¿Te caíste? Eh, sí, sí, me caí Ah, bueno ¿Qué? ¿Pero tú cómo te vas a caer? Ah, gran momento para decir, ¡es el final de la carrera! Tiene que jugar a Bruno, ¿eh? ¿Se acuerdan del que dijo que no ganaba nada? ¿Por qué está bueno? Porque yo, yo Porque en 2018 yo... No llego, ¿no? No, no llego No, no llego, hasta luego Adiós Adiós Eso ¿A dónde te fuiste? Sí, sí, cuando pasaste Ah, llegás, ¿eh? Pará, llegás Está ahí el final Uy, me la pasé con la vida Casi que no llego Estaba lindo para que se pudiera caer de la moto Y eh, te caías sobre el final Uy, tanta muerte Llegás que no llego Pero... Cuando... Está ahí el final Estaba